En algún momento todos hemos enfrentado la difícil decisión de elegir un color para pintar una pared, una habitación o incluso nuestra casa completa. Hay una variedad de opciones cuando se trata de colores, acabados, durabilidad, diferencia entre pintura interior y exterior. Entonces, cuando hay tantas opciones, ¿cómo eliges qué comprar? ¿Dónde comprarlo y a qué precio? Estas son importantes preguntas que nos hacemos cuando decidimos emprender un proyecto relacionado con la pintura. Sin embargo, ¿sabes cómo se hace realmente la pintura, incluida la pintura reciclada? Echemos un vistazo al siguiente segmento para conocer el interesante proceso de la fabricación de pintura. En el Departamento de Investigación y Desarrollo, los técnicos de laboratorio trabajan en nuevas formulaciones de pintura. Los pigmentos se mezclan completamente en un líquido base que es blanco para darle color. Los diferentes tonos a menudo están hechos de fuentes sintéticas. El grosor y la durabilidad de la pintura también se prueban y se miden con fines de calidad. Una vez que se finaliza una formulación, entra en producción en masa. Después, la pintura se conserva y las etiquetas se colocan en la lata para identificar el color, la marca del color y otra información importante sobre el producto. Una vez que se finalice este proceso, las latas de pintura están listas para enviarse. Ahora que tienes una mejor comprensión de cómo se hace la pintura, realiza la siguiente encuesta para ayudarnos a comprender mejor cómo tomas decisiones cuando se trata de comprar pintura. Vean el enlace y contesta las preguntas. Al hacerlo, tendrás la oportunidad de ganar alguna de las muchas tarjetas de regalo de Amazon y Fred Meyer, con un valor de 50 dólares cada una.